Cuéntenme por qué les gustaría a ustedes dos trabajar algún día en tecnología. A mí me gustaría porque la tecnología ha avanzado demasiado en el mundo. Cuando yo crezca, yo quiero trabajar con la ciencia y la tecnología. Así hago una mezcla de dos muy buenas cosas. Quiero como mujer inspirar a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, a que dejen de ver lo tecnológico como algo ajeno y difícil. Me mueve trabajar con tecnología para abrirle caminos a muchísimas mujeres más, a niñas, a emprendedoras, a mujeres en el campo. La tecnología es el mejor instrumento para poder llegar a mucho más gente y poder transformar la sociedad. No hay desarrollo del sector de tecnología, sino pensamos en el poder que las mujeres tenemos para hacer una tecnología diferente. �니다. CC por Antarctica Films Argentina